Este trece de diciembre no te puedes perder a la maldita vecindad. La banda leyenda del rock nacional regresa. Maldita vecindad. Celebrando treinta años de paz y baile. Trece de diciembre. El domo San Luis Potosí. Artistas invitados. La Lupita y Tijuana no. Boletos. Etiquette punto com. Lugares de costumbre y taquillas del domo. Maldita vecindad. Esculapalusa punto com punto m. Amigos de Plano Informativo no lo olviden. Este trece de diciembre no te puedes perder a la maldita vecindad en el domo de San Luis Potosí. Yo soy Brenda Verónica, los invito a que visiten nuestra página de internet triple W punto plan informativo punto com a que naveguen por nuestras distintas redes sociales y a que se suscriban a este nuestro canal de YouTube.